Buenos días o buenas tardes tengan todos los que nos están escuchando, pues yo voy a hablar de la rinoneumonitis viral equina y arteritis viral equina, pues mi nombre es Juan Carlos García y damos inicio a nuestra exposición. Bueno, continuando por generalidades, rinoneumonitis equina es una enfermedad vírica contagiosa producida por los herpervirus equino que causan enfermedad respiratoria, abortos y alteraciones nerviosas. La rinoneumonitis equina o aborto viral equino es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a los equinos, siendo el caballo y la mula las especies más susceptibles a la infección natural con el virus herpes, agente causal de esta enfermedad. Los antecedentes históricos de la rinoneumonitis equina datan desde la mitad del siglo XIX. La RNE en su representación respiratoria cursa como una enfermedad epidémica especialmente en la población de potrillos, después del destete y durante los meses de otoño e invierno, en su primer año de vida. Seguidamente, arteritis viral equina es una enfermedad viral de los equidos de gran importancia económica, caracterizada por provocar conjuntivitis y edema. Los sementales pueden convertirse en portadores a largo plazo del virus y transmitirlo durante el aparamiento, aunque pueden reproducirse si se toman precauciones. La necesidad de aparearlos con yeguas seropositivas o vacunadas disminuye su convivencia como reproductores. En algunos caballos se puede presentar una enfermedad aguda, aunque las muertes son muy poco frecuentes en los adultos sanos. Las yeguas preñadas que infectan pueden abortar y los potrillos muy jóvenes pueden morir de neumonía, fulminante y enteritis. La prevalencia de la arteritis viral equina ha aumentado recientemente debido posiblemente al aumento en el transporte de caballos y semen. Etiología. Rhinoneumonitis está clasificada en el Comité Internacional de Taxonomía de Virus dentro del orden herpes virales, familia herpes viridae, subfamilia alfa herpes virinae y género varicellovirus. Como podemos observar en la imagen, el genoma está formado también por una doble cadena de ADN de 144 KVP, compuesto por dos segmentos ligados en forma covalente, la región L de 109 KVP y la región S de 35 KVP. En la cápside de estos virus se encuentra una fosfoproteína denominada BP9 que se repite 800 veces, representando el 65% de los de la masa de proteínas de estructura viral. Rodeando la cápside se encuentra el tegumento que es una estructura amorfa constituida por 6 a 8 proteínas. En la envoltura se ubican las proteínas de mayor importancia biológica para el virus, radicando en ella la capacidad de absorción y penetración del virus a la célula. La especificidad de subtipo y la variación antígena del virón tienen 28 proteínas estructurales con pesos moleculares entre 16 y 200 KD. Ambos virus tienen la capacidad genómica de expresar 6 glicoproteínas mayores conocidas como GP2, GP10, GP13, GP14, GP17 y 18. Además se describen 6 glicoproteínas menores. Tanto las glicoproteínas menores como las mayores se encuentran en la envoltura. Algunas de ellas se proyectan hacia el exterior en forma de espículas o proyecciones de superficie. Asimismo, arteritis es causada por un virus de ARN del género Artevirus, familia Arterividae y orden nivovirales. Célula blanco. Aquí en este caso, ambos virus comparten el mecanismo de infección. Se puede transmitir por contacto directo con secreciones o aerosoles provenientes de la cavidad nasal de quinos con afección respiratoria o por contacto con las grandes cargas de virus presentes infectos abortados, fluidos y membranas fetales infectadas, las cuales constituyen la principal fuente de infección. Asimismo, los equinos también pueden adquirir estos patógenos de forma indirecta mediante el contacto con ambiente u objetos contaminados. El periodo de incubación oscila entre 2 días y 2 semanas. La infección transmitida de forma venera tiende a ser visible aproximadamente en una semana. Así de la misma forma, comenzamos por signos clínicos en rinoneumonitis. Pues al igual que en numerosas infecciones víricas, el primer signo de la rinoneumonitis es la aparición de fiebre que puede alcanzar hasta los 41 grados. Puede presentarse también signos de depresión o letargia. La descarga nasal, inicialmente clara, puede hacerse espesa y mucupurulenta, como resultado de infecciones bacterianas secundarias. Los animales jóvenes también pueden desarrollar tos seca, aunque no tan fuerte o constante como en el caso de la gripe esquina. En la yegua gestante, la infección por el virus puede poner seriamente en peligro la vida del potro. Es la causa diagnóstico más frecuente de aborto infeccioso en las yeguas. Una infección previa puede hacerse que la yegua quede como portadora del virus, de manera que pueden producirse abortos sin que la yegua presente ningún signo clínico. Los abortos suelen producirse entre el 7 y 11 meses de gestación, afectando a varias hembras del grupo. La enfermedad neurológica causada por el virus se produce con relativa poca frecuencia. Los animales infectados pueden sufrir parálisis, colapso y tener muy mal pronóstico. De la misma forma, arteritis viral alequina presenta otros signos clínicos, la cual son la mayoría de los equinos infectados no manifiesta signos clínicos, aunque en algunos casos se presenta fiebre, depresión, falta de apetito, conjuntivitis, fotofobia y edema. En párpados y patas, así como urticaria localizada en la cabeza o el cuello. Se puede observar reducción de la fertilidad, dada por una disminución de líbido. También puede producirse abortos en hembras que son contagiadas cuando están preñadas. La muerte de los equinos infectados es poco común, salvo casos graves de animales jóvenes o viejos. Epidemiología. Rhinoneumonitis presenta dos variabilidades de virus, el 1 y el 4. En la mayoría de los casos por la infección, está seguida por un estado de latencia viral, en el cual los caballos se encuentran clínicamente sanos. Luego de una situación de estrés por transporte, cambio de medio, preñez, el virus puede reactivarse en estos animales infectados e infectar a otros caballos sanos, llegando a ser exóticos en muchas poblaciones de caballos domésticos del mundo, en los cuales se desenvuelve en un ciclo ecológico, el cual se desarrolla dentro del caballo, como lo podemos ver en la imagen que se presenta. Por otro lado, arteritis viral alequina. En el ciclo epidemiológico, tenemos a un caballo semental que es el portador del virus y puede eliminar el virus por semen y la vía de transmisiones venérea que puede infectar la yegua con servicio y semenación artificial. El virus es transmitida por vía aerógena y venérea. En la hembra, es replicación del virus en el epitelio respiratorio y la única manera de expresión en yegua es por vía respiratoria. Se ha descrito la posibilidad de transmisión del virus a través de la transferencia embrionaria, verticalmente o el feto, o lateralmente, como lo puede ser fomites y materiales contaminados. Distribución. Se han encontrado anticuerpos por virus de la arteritis viral alequina en la mayoría de los países donde se han realizado muestreos. Se han informado casos de caballos seropositivos en América del Norte y del Sur, Europa, Asia, África y Australia. En Europa la infección es más frecuente, pero poco frecuente es en el Reino Unido. Este virus no parece encontrarse en Islanda ni en Japón. Y la rinoneumonitis actualmente se le considera como una enfermedad de distribución mundial. Prevalencia en el mundo por estos virus. Rhinoneumonitis se escribe que los dos variabilidades los virus como el 1 y el 4 están presentes en poblaciones de equinos de todo el mundo. Adicionalmente, la OIE señala que estos virus son exóticos en los países que se mantienen grandes poblaciones de caballos, como lo son Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón. La presencia de estos virus también ha sido reportada en países como Brasil, México, Perú, Paraguay, Uruguay y países con fuerte frecuencia de influencia en la industria equina, como Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, España, Suiza, entre otros. Por otro lado, arteritis. En nuestro país no se ha presentado casos de arteritis viral equina, por lo que es necesario controlar la importación de animales o semen procedentes de países afectados, así como fortalecer las medidas de bioseguridad en las caballerizas y en los lugares donde se concentran equinos. El SENACICA realiza permanentemente una vigilancia epidemiológica con el propósito de detectar oportunamente enfermedades en los animales que pongan en riesgo el patrimonio pecuario y la salud pública de nuestro país. Notifica inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales cualquier caso sospechoso en un médico veterinario oficial, visitará la unidad y te ayudará a evitar alguna epidemia por este tipo de virus. Diagnóstico diferencial. Rhinoneumonitis presenta inmunofluorescencia directa, método muy rápido de sensibilidad y de especificidad aceptable, acercándose bastante a la efectividad diagnóstica del aislamiento viral. Esta prueba utiliza anticuerpos marcados con fluorocromos para detectar el antígeno viral, en muestra de secreciones respiratorias, tejidos de fetos abortados como puede ser del pulmón, hígado, timo y vaso o de placenta. Por otro lado, arteritis, el diagnóstico diferencial incluye influencia equina, anemia infecciosa equina, peste equina africana, además de infecciones con el virus de HETAC, virus de Gendra, los virus de herrinitis equina A y B, los adenovirus equinos y los herpes virus equinos 1 y 4. La arteritis también se parece a la hemorragia púrpura y a otras infecciones estreptocócicas y a la intoxicación con la planta tóxica verteroaincana. Diagnóstico definitivo. Rhinoneumonitis presenta histopatología. Este examen se realiza a partir de cortes de tejidos de fetos abortados y de cerebro, como también médula espinal en el caso de quino con afección neurológica. Los hallazgos que son compatibles con un diagnóstico de infección por el virus son los cuerpos de inclusión intranucleares o sinófilios en el epitelio bronquiolar o en las células de la periferia de zonas de necrosis hepática en el caso de muestras de fetos abortados. O vasculitis y trombosis degenerativa de los pequeños vasos sanguíneos de la médula espinal y cerebro en el caso de muestras provenientes de animales con neuropatía. Arteritis de la misma forma como diagnóstico definitivo presenta el aislamiento del virus, la detección de antígenos virales o ácidos nucleicos y serología. En animales infectados recientemente el virus de arteritis equina se puede recuperar de las secreciones nasales, sangre, semen y además de cantidad de tejidos y líquidos en la necropsia. Los sementales portadores pueden identificarse mediante el aislamiento del virus del semen. No se encuentran en las secreciones respiratorias, sangre u orina de los portadores. Bueno, profilaxis. Rhinoneumonitis presenta grandes brotes de aborto, muerte perinatal de potros y miloencefalitis asociada al virus y puede ocurrir después de una rigurosa epidemia irregular con vacunación si se puede, como se presenta ahí en la imagen. Esa vacuna sirve para ello. Es una vacuna para la prevención de la rhinomonitis esquina y prevención del aborto viral producida por el pervirus del equino 1 y 4. Por el otro lado, arteritis, se han desarrollado contra él varias vacunas experimentales y comerciales. En la actualidad hay dos vacunas disponibles comercialmente. Ambas derivan de cultivos celulares. La primera es una vacuna con virus vivo modificado y la segunda una vacuna ayuntada inactivada. La vacuna MLB está en la venta en Estados Unidos y en Canadá. También se ha utilizado bajo control ministerial en Argentina y en Nueva Zelanda. La vacuna inactivada se ha autorizado para uso comercial en algunos países europeos como Minamarca, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Suecia y el Reino Unido. Las indicaciones de uso de estas vacunas son la prevención de brotes de arteritis, incluido el aborto en hierbas que está antes y el establecimiento de estado de portadores en el semental. Bueno, pues por mi parte es todo, espero que les haya gustado y como dice la imagen, más vale prevenir que curar una enfermedad. Gracias por ver el video.